Alentico. Ok, aquí venimos. Él está hablando más o menos de ese cuento ahí. ¿No? Echando el cuento. Esta es la función racional. Con una síntota en X igual a 2. Que viene siendo en 2, sí, en 2. Que aquí la dibujó, ¿eh? Sí, ahí está en 2. En 2. Pero como sube 1, como sube 1, está levantadita 1 aquí. O sea, para esta, para esta, esto se llama una síntota horizontal. Si pasa por el punto 2, 1. Que cuando X tiene, aquí, ¿qué está pasando esto? En este caso está pasando. Que cuando X tiene infinito, cuando X tiene infinito, F de X se acerca a 0. ¿Sí? Este es X y F de X es la Y. ¿No? Y aquí cuando X tiende, voy a escribir al revés. A cuando uno no estive para la izquierda. A cuando uno no estive para la izquierda. Cuando tiende a menos A. Perdona. A infinito, sí. Y cuando X tiende a menos infinito, F de X, también, tiende a 0. Y por arriba. Vamos a ver, hasta los signos, si se quiere. Si lo necesito. Hasta por arriba, porque yo nunca llego a 0. Entonces, eso quiere decir que esta recta es una síntota. Porque se está pegando ahí. Se están pareciendo un poquitico, las dos. Entonces, esta es una síntota que se llama horizontal. Y aquí en esta que es X menos 2, la síntota horizontal sigue siendo válida. Que era X igual 0, o sea, el eje Y. La vertical se ha convertido en X igual a 2. Que es el número que aparece aquí. El 0 de aquí. Pero eso se refleja en la gráfica con una síntota. ¿Verdad? 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 En algún lado. Para recordar. Sí, sí. Vengo acá. Ok. Ya había que hacer eso con cuidado. Las asintos, tal vez. Es lo que más o menos estoy contando para que tú lo puedas leer ya. Es el cuento que te he echado. Mira, por ejemplo, esta gráfica que no la conocemos, pero si se va pegando aquí como paralela, pero se está acercando, y este es el número 5, por decirte un número, entonces Y igual a 5 sería una síntota de esta función. Sí. Ya. Pero, ¿qué pasa? En este caso se está acercando por arriba. Pero la síntota para acá la tengo que mirar al revés. Mirar, venir al revés. Y en este caso se está acercando cuando X. La síntota horizontal es un comportamiento cuando X tiene infinito. Pero por acá cuando X tiene menos infinito también se encuentra uno con asíntotas. En este caso es esta misma, pero la función si se está acercando es por debajo. No siempre se acerca por el mismo. O sea, no siempre pasa como pasó la otra que es una campana para arriba, otra campana para arriba. Aquí hay una asíntota vertical en X igual a C. Y esta es una asíntota también vertical en X. igual a C. Solamente que por este lado hace así, por este lado hace así. Pero son asíntotas verticales. Y si esta no estuviera también se llamaría una asíntota vertical. Si es con una sola que haya ya se llama una asíntota vertical. Generalmente están las dos. La D dice cuando X se aproxima a C los valores de R de X. ¿Lo están poniendo en absoluto? ¿En absoluto? ¿En absoluto para ganarse esta cosa de que sube y baja? Ah, ya, sí, sí, sí. Porque es ambos. Es positivo el negativo. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.